la receta de hoy es tejas de chocolate y nueces ingredientes 150 gramos de chocolate negro, 100 gramos de nueces, 4 claras de huevo y 60 gramos de azúcar comenzaremos troceando muy pequeñito las nueces haremos lo mismo con el chocolate separaremos 4 claras y las montaremos cuando esté semi montada añadiremos el azúcar y volveremos a batir hasta montarla una vez tengamos montadas las claras le añadiremos los trozos de nueces y de chocolate y los mezclaremos hasta conseguir una pasta uniforme terminado de mezclar con una cucharita cogeremos parte de la masa y la pondremos en una bandeja sobre papel de hornear al colocarla la aplastaremos un poco con la parte trasera de la cucharita a continuación la introduciremos en el horno previamente precalentado a 180 grados y durante 15 minutos transcurrido este tiempo la dejaremos reposar fuera del horno unos 30 minutos a partir de ese momento la separaremos del papel de hornear y la emplataremos me apuesto a que no puedes comer solo una seguro que repites, están buenísimas, buen provecho esperamos que te haya gustado la receta deseamos que te suscribas a nuestro canal para ello solo tienes que pulsar en un botón como este también te invitamos a que veas esta otra receta muchas gracias